Hola, hola, espero se encuentren súper bien, me da muchísimo gusto saludarles y también traerles un nuevo videíto sobre Siesta, mi marca preferida. Ahora, después de que sacaron los modelos de Halo y el modelo de Aries, sacaron después tres colorcitos muy bonitos y este es uno de ellos. Este se llama Halo Night, es un azul sumamente intenso, natural y un diseño que de verdad no tiene, ahora sí como se superaron ellos mismos, es hermoso, aquí les dejo las especificaciones rápidamente para que lo vean. 14.2 milímetros, 8.6 de base curva, graduado, hidrogel, cómodo, bueno pues ya no se puede pedir más chicos y chicas. Y entonces aquí estamos con luz natural, directa, ahora sí, vean el diseño, vean este modelo, estoy directamente aquí con los rayos del sol. Lo voy a hacer para acá, para que lo aprecien mejor. Vean cómo está diseñado el aro de definición en color gris, el diseño que tiene el azulito del iris de este lente es impresionante y tiene algunos detallitos en color rojo. No pierde la profundidad, no se ve sobrepuesto chicos y chicas, vean qué lindo se ve, yo es lo que siempre les comento de Siesta, es tan natural que al menos en mi ojo café claro se funde perfectamente con mi ojo. Entonces véanlo aquí, me voy a mover un poco el lentecito para que vean la diferencia que tiene precisamente con este diseño. La verdad es que este diseño se lleva un once para mí, es de los más naturales, ahorita que aprovechando que se acaba de quitar la nubesota, vean qué bonito se ve. Yo estoy maravillado con este lente. Recuerden que este lente chicos y chicas tiene una pupila muy pequeña, entonces para las personas que han tenido problemas con los diseños de halo e iris, este también tiene una pupila pequeña, considérenlo para que no tengan ese efecto túnel. Entonces aquí estoy ahora más atrasito con luz natural para que aprecien cómo se ve este azul, azul acero, yo le llamo así como azul acero, en donde digamos así no hay como una luz directa, se pone como un azulito muy intenso, no se ve saltón, véanlo bien, se alcanza a apreciar el color azul. No es un lente, les vuelvo a recomendar y les vuelvo a repetir chicos y chicas, que se vea como a tres kilómetros, no, este necesita de luz. ¿Por qué? Porque es night, o sea, brilla muchísimo cuando hay luz. Entonces véanlo aquí con luz amarillita para que tengan esta perspectiva. Vean qué bonito se ve con luz amarillita, no es un azul intenso, se ve sumamente lindo. Entonces vámonos con luz blanca y amarilla, ya saben, como de costumbre, para que ustedes lo aprecien. Y este lente lo tiene también Pupilentes México, Biofelia, Pupilentes México Oficial. Lo pueden pedir graduado, ahorita está metiendo pedido, yo sé. Entonces pídanlo porque es de verdad, es de los últimos pedidos ya del año. Entonces aprovechen si quieren algo graduado, chicos y chicas. Vean aquí con luz más intensa, de color blanca. Se ve sumamente bonito. Pero ahorita que me acerque, aprecien cada detalle de este lente. Véanlo aquí. El iris, la pupila, el aro de definición. De verdad es una cosa impresionante este lente. Vean ese iris, ese diseño, ningún lente, ningún lente, chicos y chicas, lo tiene. Se llega a ver en ocasiones hasta lila este lente. Entonces, vámonos con luz amarilla, un poco más intensa que la lamparita. Véanlo, no es un color sumamente claro, pero es muy bonito en luz amarilla. Se alcanza a ver que es azul. Y bueno, es un azul que se ve a 3 kilómetros, pero es muy bonito este lente. La luz de aquí del pasillito, véanlo bien. Se ve impresionante. No es un color que les digo sumamente vibrante, pero sí es un azul intenso. Y el lente está tan bien estructurado que de verdad no se ve que sea un lente. Me sorprende, véanlo. Estoy aquí prácticamente pegado a la cámara para que ustedes lo aprecien. La habitación blanca, chicos y chicas, que está aquí, ya saben, siempre hacemos las transiciones para que ustedes lo aprecien. Vean cómo se ve en un ambiente real, aquí en esta partecita, véanlo de ladito. Se ve increíble, chicos. Pero ahora viene la magia de este lente, con luz extremadamente directa. Vean cómo resalta este lente, con luz artificial. Literal, trae el cielo en sus ojitos de noche. Véanlo. Vean cómo se ve entre azul, entre lila, moradito. Véanlo bien. Aquí se ven los destellos que les digo en color rojito que tiene este lente también. La pupila, la verdad es que es de los lentes que más me han gustado en la parte de Halo. Véanlo bien, me lo retiro y lo pongo en el pedestal para que ustedes lo aprecien de lejecitos. A ver qué opinan, chicos y chicas. A mí este lente, la verdad, es tan camaleónico que lo recomiendo y por eso se los quería traer antes de que mi amiga cierre pedido y ustedes se queden sin este lente aquí en México. Entonces, véanlo, analícenlo, chéquenlo, consúltenlo con la almohada y a ver si se lo llevan o no se lo llevan. Y aparte, para este es un lente que lo pueden usar también para un disfraz. Y más si es en la noche porque es camaleónico. Entonces, pónganse un antifaz. Ya saben que yo soy adicto a los antifaces. Muy bonito, un antifaz. No necesitan gastar muchísimo dinero en tener como una opción para este día de muertos en una fiesta virtual. Entonces, vean el diseño. Ustedes cómo lo ven. ¿Se lo llevan o no se lo llevan? Está padrísimo este lente. Entonces, me acerco un poquito más. Vean cómo se ve la profundidad de mi ojo. Vean el iris del lente. Se funde perfecto con mi color natural. Y ya vieron cuál es mi color natural. Entonces, chicos y chicas, les mando un abrazote, un besote a donde me estén viendo. A Chile, a Perú, a Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Portugal. Y mi querido México también, que siempre nos están viendo. Muchísimas gracias. Hace poquito fue también el Día Mundial de la Salud Mental. Recuerden, chicos y chicas, si uno detecta también que se siente mal con esta pandemia, que ha desatado muchísimas cosas, muchas cositas que traíamos ahí adentro, e identifican que se sienten mal, no duden en pedir ayuda, ya sea por internet, por mensajito, en línea, telefónica. Siempre hay una opción. Consulten siempre esta parte de su salud mental. Así como también cuidamos nuestros ojitos para poder lucir unos lentes muy bonitos. Es necesario también, a veces, hacer una introspección y saber si estamos o no, a veces, pues, en una situación vulnerable. Entonces, chicos y chicas, les mando un abrazote. Los leo pronto. Saben que siempre contesto, Pupilantes México, Bayofelia, y voy a subir fotitos de este modelo. Un abrazo y hasta luego.